Buenas amigos y amigas de Energía Solar Mir, en esta ocasión nos encontramos en Atenas. No habíamos podido hacer un video así tan lindo como este del sistema, pero el cliente amplió el sistema, le agregó baterías más, entonces estamos aprovechando aquí. Ahí está, ahí está el sistemita, es un hábitat 1, solo que el sistema, el cliente le agregó un par de baterías más, un poquito más robusto para su cabañita. También ahí están los 30 y resto de paneles, 36 creo que son para el rebajo eléctrico de la cervecería. Ahí ven un lugar turístico bellísimo, pueden buscarlo ahí por internet para que reserven. También está alimentado con energía solar, la cabañita y la cervecería artesanal que él tiene. También están los paneles solares rebajándole su recibo eléctrico día a día, ayudando con el medio ambiente, miren que lugar más bello. Esa es la cervecería, ahí está donde se fabrica todo y allá en ese techito están los paneles. Ahí no sé si los logran apreciar bien, pero bueno, ahí están. Recuerden, somos Energía Solar Mir. Vamos acá a Rincón del País y recuerden, Jesús les ama mucho. Bendiciones para todos. Gracias.